la quinta carrera, trata de hacer la delantera del cuatro, Asmareña, medio cuerpo de ventaja, la sigue el número ocho, a la cabeza el siete, Dizar, a dos cuerpos y medio por dentro, el tres, Fashion Ley, a un cuerpo y cuarto, viene corriendo el número nueve, Muleque Jota, al pescueso, está ubicado el número seis, hija del peligro, adelante, corre el cuatro, Asmareña, un cuerpo de ventaja, la sigue el siete, Dizar, al pescueso, por fe, el ocho, Pichón, a tres cuerpos, viene corriendo el tres, Fashion Ley, a medio cuerpo, corre el seis, hija del peligro, a la cabeza, por dentro, nueve, Muleque Jota, los de la quinta, ya están en la recta final, el cuatro, Asmareña, intenta la disparada con tres cuerpos y cuarto, lo sigue tres, Fashion Ley, por dentro, corre el nueve, Muleque Jota, por fuera, viene corriendo el número uno, Picotón, pica los últimos tres cientos metros, siempre el cuatro, Asmareña, tres cuerpos de ventaja, lo sigue, Fashion Ley, por dentro, viene corriendo el número nueve, Muleque Jota, los últimos ciento cincuenta metros, el cuatro, Asmareña, tres cuerpos de ventaja, lo sigue, Fashion Ley, cuarenta metros para el disco de punta, 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 y cuatro, Asmareña gana la quinta, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!